Inmediatamente entramos por emergencia, le sacan una serie de exámenes y ahí en las placas iban viendo que el cerebro estaba sumamente dañado. Lo que le llevó a tener una parálisis cerebral infantil. Estoy acá y lo que me queda de vida me toca asumir con los bebés. Hoy por hoy me siento una mamá que ha aprendido a salir adelante. Aquí no hay tiempo que podamos quedarnos sin pausas.